Bueno, Rodolfo, retomando, estábamos hablando de la parte de cómo se encontraba socialmente la ciudad, con muchas fábricas, una ciudad próspera. A ver, resumiendo, el frigorífico yuquerí le da vida a lo que fue Juventud Unida de Benito Legeré. El puerto le dio vida a lo que fue Libertad. De hecho, en Libertad los primeros se llamaban los darseneros del puerto, los que fundaron el club, eran empleados de las dársenas del puerto. El ferrocarril le dio vida a clubes como Locomotora, como el Victoria mismo. Entonces, siempre va a estar ligado la vida social con la fundación de los clubes. La construcción de la represa le dio vida a Santo Grande, mucha vida a La Bianca también. Siempre estuvo ligado, por eso estábamos hablando, así que te doy la palabra para que sigas retomando parte de tu experiencia en la vida social de Concordia en tu época anterior, ¿no?, en tu época de adolescencia, donde fuiste formando tus pasos, ¿no? Claro. Bueno, cuando yo estaba un poco recopilando la parte social, yo me acuerdo que los famosos bailes de carnaval que se hacían acá en el Club Ferro, que venía una, no sé, una comparsa, como se la llamaría, que fue muy famosa, muy, este, se llamaba Oxcobra, que venían de, creo que de Uruguayán, no sé, de Brasileira, y paraban en el hotel en el cual yo trabajo, este, en la otra cuadra, en la otra esquina del hotel, del club, este, y cuando terminaban, era, toda la gente salía atrás de ellos, porque ellos seguían bailando hasta llegar al hotel. Y en ese tiempo, este, había otros, otras costumbres, de, por ejemplo, ir a, íbamos todos a la pizzería Leóndor, que estaba ahí en calle Pellegrini y Buenos Aires. Actualmente hay una pintorería. Bueno, ahí era la pizzería Leóndor, el dueño era Martínez, muy fanático de Boca, y me acuerdo que era el único en Concordia que realmente era socio de Boca, socio oficial. Y ahí se comía la pizza esponjosa, en aquella época, más bien en las banquetas, en los mostrador, que las servían por porciones. Entonces, era, terminaban los bailos o a la noche, igual uno podía ir. Este, también en aquel tiempo funcionaban los tres cines que había en Concordia, que eran otros lugares de concentración de gente y distracciones. Era Cine San Martín, cuyo techo era corredizo, se abría. Además, me tocó estar mirando, empezó a llover y hasta que se cerró el techo, bueno, algo nos mojamos. Después el Cine Auditorio y el Cine Auditorio, que el Cine Auditorio sigue funcionando como teatro. O sea, siempre fue Cine Teatro, el Odeon siempre fue Cine Teatro. Que es un poco de la admiración, porque no ha cambiado nada en cuanto al edilicio interior. Y siempre fue un poco motivo de admiración la acústica que tiene el Cine Auditorio. O sea, por su forma, no es cierto. Después, bueno, uno de los clubes que estamos, que ahora casi no cita, o no sé si cita alguna sede o algo, pero creo que no hay, que se jugó contra ellos, a ver, ciudad, era el Club Ancel. Bueno, no sé, no pensé que habían venido. El famoso Club Ancel, que estaba en la tabela y, ¿cómo es la calle esa? ¿De Los Viñedos? De Los Viñedos, sí, sí, sí. Sí, ahí en la esquina donde se dobla para la escuela La Bardem. Bueno, actualmente hay una cancha de fútbol. Bueno, ahí era el Club Ancel. ¿Del Doctor Ancel? Exacto. Que uno de los famosos que jugaba ahí era, no me acuerdo cómo decía, el famoso Romero. Muy buen jugador, el jugador delantero. ¿Julio Romero? Julio Romero, exactamente. Y él incluso se va a manejar las inferiores. Siempre había una cierta rivalidad con la Bianca. O sea, siempre fuimos rivales de todos los clubes. Siempre había una cierta, todos los clubes. A pesar de... Bueno, después con el tiempo yo llegué a trabajar en la represa de Santo Grande. Cuando se hizo la represa, no lo que era ahora la represa aéreo eléctrica. Sino, conozco desde el fondo. Desde que se hizo desde el... Por decirte, que yo les cuento a veces a pasajeros, que si el muro de contención donde están talados los huertederos, las turbinas, tiene 35 metros de alto. Pero cuando yo les cuento otra cosa, de que desde el lecho del río hacia abajo se cagó otros 35 metros. Y desde ahí empieza el muro. O sea, que el muro de contención tiene 70 metros. Desde ahí abajo se... Yo trabajé en esa época, estuve tres años. Como toda construcción, a medida que un sector se va terminando, la construcción es así. Van dejando, va quedando fuente gente afuera, ¿no? No quiere decir que quede sin trabajo. Este... Y volviendo un poco atrás a la parte de la época estudiantilmia, en la escuela técnica, yo me acuerdo, con un camioncito de uno de los maestros de talleres, Maciel, íbamos, teníamos Pinapoy, que tenía talleres. O sea, tenía... O sea, ellos mismos arreglaban sus propias máquinas, tractores y todo eso. Y el frigorífico Chukeri y Fertimag. Ellos hacían aporte de lo que es el metal, el desuso. Y nosotros, los alumnos, teníamos para trabajar en los tornos. Los tornos, las cepilladoras. En ese tiempo, todos los años, se llevaron a... Se llegaban a construir máquinas. Máquinas de talleres. Una cepilladora grande que hay ahí. Cepilladora de superficie. Se construyó en la misma escuela técnica. Se fundió el metal, se hizo los moldes, todo. O sea, se hacían muchas reparaciones. Había motores. Se desarmaban, se los fructificaban, se ponían en marcha. O sea, para nosotros, era el logro de, durante el año, desarmar el motor y volver a ponerlo en marcha. O sea, que hoy en día, no sé, no quiero decir nada, cómo estudiar la escuela técnica. O sea, si realmente pueden en el taller tener esa práctica. O sea, porque... Porque... Después, yo sé que una vez, mi hijo también se recibió ahí. Y una vez, pues, que yo iba a buscarlo. Y la verdad que... Entraba a los talleres y... Le daban a llorar la cantidad de tornos y máquinas, todo. Nadie trabajando en ello. Entonces, por falta de aporte de, ya sea de la parte gubernamental, que correspondería, como la gente particular. Decir, bueno, este fierro no me sirve, esta llanta no me sirve. Entraba a los talleres, bueno, voy y lo dejo en la escuela técnica. Esa es la parte que a lo mejor por ahí se... 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 Digo, ¿cómo ves en general, más allá de esa escuela técnica, esa comparación de tiempos de aquella época con la actual? En... Bueno, en general, si querés, y en particular en el fútbol de Concordia, teniendo en cuenta que todo este material va a servir de motivación para repasar lo que alguna vez tuvimos y lo que fuimos como sociedad y también de cara a lo que necesitamos para los nuevos tiempos. Y la conclusión... Esa es la comparación de los tiempos. Es la comparación de los tiempos. Es la comparación que puedo hacer. Es la comparación que puedo hacer. Es la comparación de los tiempos. Yo creo que ahí estamos fallando. Cuando... porque no es lo mismo, o sea, a nueve tocó, yo tenía, ya estando en el club de la Bianca, tenía dos categorías de cargo, y bueno, un domingo en pleno invierno, a las nueve de la mañana, cargar 13, 14 guisas en el club de 128, llevarlos a jugar, guisas surraquinas, comunicaciones, titulados, y había muchos padres, o sea, que viene de arrastre, muchos padres que, bueno, que iban a mirar en el partido, pero después, había alguien que me decía, Rodolfo Hedges te llevo a la monopulisa, y yo creo que hoy está más acentuado ese tema, que no concurrimos a las instituciones, es más, yo soy uno que, yo también desde hace mucho tiempo que no paso por los queridos clubes, y vengo, por ser de otra ciudad, no tengo un club de directo acá, con mucha gente que anoche mismo tuvo una cena del club de estudiantes, y digo, bueno, no, pues yo soy de Victoria, pero vivía en la Bianca, o sea, esa es la parte de decir, bueno, si se está en llevar a colaborar con tu barba, bueno, eso, hoy creo que lo veo más acentuado todavía, por la falta de colaborar, siendo que después queremos, después nuestros hijos tienen que pasar por esa institución, para formarse, sea, sea lo deportivo, lo social, porque el club no solamente...